Luis Daza, presidente, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya más tranquilos, ¿no? Pues ya sí, hemos pasado un mes o una semana bastante complicada para poder poner todo en apunte y que todo saliese bien. Y bueno, la verdad es que ni soñándolo hubiésemos, bueno, soñaba y se faltaba la victoria. Todo lo que llaman la directiva, la organización, tal club tan pequeño que somos, pero bueno, al final todo son agradecimientos y muchas muestras de cariño y de alguna parte del mundo del fútbol y de todos los estamentos de Granados. Sí, sobró la prórroga, porque el huerto del Tajar pudo haber marcado. Pues sí, la verdad es que, como se dice en el mundo del fútbol, a los puntos, el mismo árbitro, el mismo equipo de Ayer, el mismo entrado de Ayer, lo reconoció, que a los puntos del huerto del Tajar había sido en la 90 minutos muy superior a los puntos de Ayer Fidel, hace dos o tres paradones, pero también ellos en el minuto 5-10 que le hacen una parada a Jordi, que pegan el pájaro, que entra en la línea, que si no entra, luego en la segunda parte fallamos mano a mano, luego Serafí en el minuto 43 tuvo la más clara del partido a Bocajarro en el segundo palo sin nadie, sin Ponte, sin nadie. Pero bueno, como ya has comentado en la previa, pues es eso, que se genera mucho, pero cuesta el mundo meter uno de los senadores. Todo fue a pedirle de boca, ¿no? Creo que la afición satisfecha y, como has comentado, no hubo problemas de organización ni de ningún tipo. Todo era muy complicado que no hubiese ningún problema y, al final, pues, bueno, los mismos medios de comunicación, muy agradecidos todos de la labor que se hizo para vosotros, para los mismos medios políticos, todos con el palco que teníamos montado para ellos. La afición, el campo, no cogíamos nadie del campo, el campo estaba a reventar. Era muy difícil cuadrar qué se podía vender porque éramos nuestros muy novatos y, al final, pues, hacíamos dinero. Se pusieron a dos mil y dos mil y pico estaba a la venta y, como pudiste comprobar, el campo estaba a reventar. Y, finalmente, es lo bueno. Luis, ahora cuando descontéis todos los gastos, ¿va a quedar algo? ¿Va a quedar una cantidad importante como para afrontar lo que queda en la liga? Sí, con lo que nos da, las cuentas están casi hechas, porque se ha pagado la grada, que era lo más costoso. Más de 17.000 euros que nos ha costado la grada. Luego, la organización del partido, pues, todo lo que es la protección civil, la seguridad privada, las tasfratas que tuvimos que tomar para el acceso a las personas, el mismo arbitraje. Todo, al final, se ha tomado 8 cuentas y entonces nos salen casi tres meses. Con lo que nos da la subvención, la ayuda que nos da la Federación Española, nos salen casi de dos meses y medio a tres limpios. ¿No está mal? Está muy bien. Nosotros ya no contábamos con nada en el presupuesto. Eso será parte de remanente para el próximo año, porque como en verano sabíamos exactamente la Copa Re, cómo funcionaba o cómo no funcionaba, pues nuestro presupuesto lo pagamos para no contar con ello. Lo suyo es que después de 80 años de historia se pudiera volver a repetir, ¿no? Y mejor más pronto que tarde. Pues ojalá, yo lo hago en la página por mí porque creo que todo el mundo disfrutamos, pero si no tengo un par de misterios, me gustó. Porque nosotros vivimos el sábado en Guatastaja, aunque vienen los jugadores, los que vive el pueblo, sería lindo que todos los pueblos pudiesen vivirlo alguna vez, porque yo creo que fue algo espectacular, no cambios calificativos, porque todo el mundo en el pueblo está muy contento, desde los bares políticos, de todos los deportes de Guatastaja, comunizados, medios de comunicación, todo el mundo vivió una cosa que estaría bonito que todos los pueblos pudieran vivirla alguna vez. Bueno, una vez ha pasado la Copa del Rey, Presi, hay que centrarse en la Liga y empezar a remontar, ¿eh? Pues sí, la verdad es que lo que hemos hablado hace falta, las que generamos, pues, en vez de alguna. Y pensar ya que esta semana vamos a agradecerle a la afición, todo el guiso por nosotros, pero tenemos claro que es lo que nos puede comer nosotros en la tercera división. Y si estamos donde hemos podido jugar a la Copa del Rey es por la tercera. Hace falta ponerse las pilas, hace falta empezar a materializar las ocasiones que se generan, y hace falta que el equipo siga habitando como que todos usamos, que todo un punto creo que Guatastaja fue superior a los pacientes, pero bueno, si no las mete, esto es fútbol. Hay que meterlas para poder ganar el partido. Claro, es que viendo el partido que hizo el Huetastajar, uno se sorprende, ¿eh? Viéndolo ahí abajo en la clasificación. Es cierto que, bueno, se han perdido muchos efectivos, jugadores importantes el año pasado, que han recalado en equipos de superior categoría, pero yo creo que Thierry tiene ahí mimbres como para sacar al equipo de esa zona de abajo. Sí, el otro día se ha ido mucho, pero el equipo que presentó Thierry con muchos veteranos, como José Ramiro, que está a un nivel espectacular, o Manu, o mismo Juana, que él no quiere hacer un gran partido, hizo un partidazo, Jordi, le hizo un paradón el portero, Alberto, la verdad que el otro día tenemos un gran equipo. Hace falta por eso, que la gente confíe, confíe como el otro día, salgan al mil por mil, no contra el Albacete, sino contra el Albacete, contra la Almería, y contra el Torre Perugir, contra todo el equipo. No vale aquí a esconderse contra ningún equipo, hay que darlo todo al 100%. Presidente, nos agradecemos de que todo ya ha salido a pedir de boca. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.